La oficina jurídica del licenciado Ignacio Chávez presenta el segmento económico. En enero de cada año, los padres de familia se preocupan por la inscripción de sus hijos a los diferentes centros educativos. Pero luego de la inscripción se vienen los gastos que esto conlleva, como lo es el mandar a hacer el uniforme escolar. Para las personas y los comercios que se dedican a vender estas prendas escolares, así como los accesorios que cada establecimiento solicita, para este año los precios se incrementaron en comparación con el 2012. Este año subieron más o menos 5 quetzales por cada pieza. Todo lo concerniente con los uniformes escolares, tela para uniformes, sea para falda, pantalón, suéteres, camisas tipo polo y pants de física. Las que más vendemos son las del Instituto del INEV, de la mañana, del INCOP y de las escuelas. Que tomen sus medidas, que lo compren más rápido porque se agotan y después andan corriendo que les surge y ya no hay. Por otro lado, si usted solo compra la tela y necesita los servicios de un sastre, esto también conlleva al elegir qué calidad de uniforme necesita, lo que influye en el precio de la hechura. La mejor decisión la toma usted como padre de familia, pues siempre es primordial pensar en la economía familiar. El segmento económico es llevado a ustedes gracias a la oficina jurídica del licenciado Ignacio Chávez. Gracias. 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 Gracias.